de los deportes con Eduardo. Muy bien, Enrique, ¿tú qué tal? Qué gusto saludarte, amigos de México. Al día iniciamos con información del fútbol mexicano porque Paco Gémez afina la máquina. Los últimos detalles para recibir mañana al conjunto de Monterrey. Vamos con mi compañera Verónica, dávalos hasta la Noria que nos tiene la historia. Adelante, Vero, buenas tardes. ¿Qué tal, Lalo? Amigos de México, al día los saludo con mucho gusto desde la Noria. Previo al entrenamiento de Cruz Azul, habló Martín Rodríguez, el refuerzo chileno, y afirmó que pese a las dos derrotas que llevan acumuladas en esta semana, la primera en la Liga ante Pumas y la segunda en Copa ante Querétaro, no existe presión para el equipo. La presión creo que es muy pronto para pensar en eso. Estamos trabajando de muy buena manera y yo creo que más pronto van a llegar los buenos resultados. Monterrey tiene jugadores del medio hacia arriba que son muy peligrosos, son muy rápidos, muy hábiles y nada, estaremos trabajando ahora para sacar el partido del sábado y quedarnos con la victoria. El chileno comentó que sería importante aprovechar la localía este sábado a las cinco de la tarde ante Monterrey. Esta información, Lalo, volvemos contigo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Vero. Muchísimas gracias. Jornada número tres arranca esta noche con la visita de los rojinegros del Atlas al conjunto de Veracruz a partir de las nueve de la noche. Allá en el cuarto, Jarocho, ¿qué tenemos para la actividad sabatina de esta tercera fecha del torneo de Clausura? Cruz Azul en contra de Monterrey. Tigres en contra de América. Repite la final de la apertura 2016. Morelia ante Santos a partir de las 19 horas. Que hay mucha actividad en este horario, seis minutos después de la cita de la noche. León en contra de Pumas. Necax en contra de Pachuca que va por su tercera victoria consecutiva. Chivas ante el conjunto de Tijuana. Seis minutos después de las nueve de la noche para el domingo en el Nuevo Infierno. Toluca también va por su tercera victoria en contra de Chiapas. Puebla en contra del conjunto de Querétaro. Vamos a hablar del rey de los deportes, Liga Mexicana del Pacífico. Nos fuimos hasta las últimas consecuencias. Juego número siete. Esta es en la semifinal. Los Águilas de Mexicali vencieron cuatro carreras por tres a los Naranjeros de Hermosillo en maratónico partido de siete horas. Dieciséis entradas en el estadio B-Air. Javier Solano se quedó con la victoria al colgar los últimos dos outs para regresar a la novena emplumada a la final por segundo año consecutivo. En la otra semifinal, los Cañeros de los Mochis dieron cuenta de los Tomateros de Culiacán que no van a poder disputar en su casa la serie del Caribe. Tres carreras por uno en duelo que se definió en la parte baja del séptimo episodio con rally de tres carreras para el equipo Mochiteco. Ya tenemos final de la Liga Mexicana del Pacífico que arranca mañana. Juego número uno. Los Mochis en contra de Mexicali a partir de las 19 horas tiempo del centro de México.